Tras el cierre de 58 cuerpos marítimos en el litoral peruano por el oleaje anómalo, estamos en vivo aquí en el terminal del Callao, precisamente para ver el tema del precio de los pescados y marizos, el cual aún se mantiene en los precios en el caso como el Bonito Dado, que sigue ingresando con normalidad este insumo. Para mayor información, vamos a escuchar a Francisco Corillagia, el jefe de control de calidad. Gracias, tenemos un aprovisionamiento normal hasta el momento de los diversos recursos sintrobiológicos, tenemos importantes descargas de la zona sur, de la zona de Hilo, de Matarani, de Quilca, estamos traiendo productos de Juriel, Caballa, Bonito, Pota, se está descargando Perico, y bueno, los precios se están manteniendo, a Dios gracias. Claro que sí, el Bonito ya estaba a 3.50, 4 soles, la Merluza a 3.50, la Cabinza a 3 soles, la Pota a 6 soles, el Perico a 7 soles, entonces son precios que se han estado dando con normalidad durante todo este mes y el mes de diciembre. ¿Hacer la invitación en todo caso a la población que viene? Claro que sí, invitar a todo el público en general, a las amas de casa, para que se den un saltito a este subterminal pesquero del Callao, para que puedan conseguir productos muy frescos, de muy buena calidad y sobre todo nutricionales. Bien, hay que recordar, Karina, entonces que este terminal está recibiendo alrededor de 172 toneladas de estos alimentos provenientes del mar, lo cual contribuye hasta el momento de mantenerse estables los precios. Volvemos contigo.